Hola, estamos aquí en Pamplona y aquí tenemos a dos peregrinos, sí, a tres peregrinos, este, y vamos a ver de dónde vienen, hola. Hola, buenos días, vengo de, vengo de La Rioja, yo vengo de La Rioja, soy Chechu, eh, comencé el camino antes de ayer en San Yen de Pie de Port. Nada más salí, me encontré con mis amigos Basik y el coreano, que tiene un nombre impronunciable. Ay, ¿de dónde vienen? Checo. ¿Checo? ¿Te gusta España? ¿Te gusta España? ¿Y el camino, el motivo por el cual lo están haciendo? Cultural, religioso, de encontrarse contigo mismo, sobre todo hacerlo con austeridad, solamente agua y comer lo básico y albergues, los más baratos que encontremos. Pero lo mejor del camino, sin pensarlo solas, es encontrarnos con la gente en el camino. Se hacen grandes amigos en el camino. Sí. Muy bien, muy bien. Ay, eso es lo que ustedes, lo básico como mencionabas, ¿no? Lo básico. Miren, esta mochila llevamos aquí todo para todo el camino, solamente otro par de calcetines, otro par de pantalones, un saco pequeñito, agua y nada más. ¿Y qué te hace descubrir eso al momento que ya nada más es lo básico? Yo es que soy profesora de economía. Explico a mis alumnos el comportamiento del consumidor y quiero hacerles entender lo feliz que puede ser uno sin consumir muchísimas cosas, que la felicidad no la dan todas las cosas que podemos comprar con dinero, sino los momentos que podemos vivir. Es muy importantísimo. Exactamente. Pues mis alumnos van a aprender de ti. Muchísimas gracias. Y también que tengo un hijo que tiene ahora 23 años, pero lo hizo con 19 años cuando tenía su primer curso de carrera en bicicleta en 11 días, con 100 euros y es durísimo. Wow, fíjate, una buena lección para él. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo y les deseo la mejor de las suertes en el camino y un día lo haremos. Así es un placer. Con Dios.